El Tren Maya conectará 26 zonas arqueológicas del mundo maya. El pueblo de México y turistas extranjeros disfrutarán el legado de la cultura maya en 26 zonas arqueológicas de 5 estados del sureste del país, que estarán conectadas por el Tren Maya, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo más importante de todo es la riqueza arqueológica, la riqueza artística, cultural, desconocida por la mayoría de los mexicanos y desde luego por extranjeros. Entonces, es abrir al mundo el conocimiento de esta joya que tiene México, de esta gran riqueza cultural de la nación. En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó la labor del salvamento arqueológico que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en el estado de Campeche, en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, como parte de la construcción del gran proyecto Tren Maya. Hay grandes hallazgos importantísimos, porque el Tren Maya se concibió para comunicar las antiguas y nuevas ciudades mayas. Esto, para que tengamos una idea de la importancia de esta obra, de comunicar con 1550 kilómetros, que dicho sea de paso, no hay ninguna obra en el mundo que se esté construyendo de este gran tamaño. El programa de mejoramiento de zonas arqueológicas contempla 10 sitios de Yucatán, 10 de Quintana Roo, 4 de Campeche, 1 de Chiapas y 1 de Tabasco, informó el director general del INAH, Diego Prieto Hernández. En todos los tramos, con vestigios subacuáticos, vinculados con el trazo del Tren Maya, equipos multidisciplinarios participan en el estudio de sistemas cársticos, que dan lugar a la formación de cavernas y grandes cenotes, los cuales han sido poco investigados. Hoy, el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, está explorando las aguas de los cenotes, donde han encontrado grandes tesoros de la cultura maya, objetos que serán expuestos en grandes museos, para ser exhibidos a turistas nacionales y extranjeros. En su desarrollo, el proyecto Tren Maya Simincac debe hacerse cargo del cuidado y la recuperación del patrimonio cultural y natural existente a lo largo de su extenso recorrido, así como de la participación y el mejoramiento de las comunidades que habrán de beneficiarse con este moderno sistema de movilidad. Por eso, una preocupación central del INAH y de todas las instituciones que intervenimos en esta magna obra, es la preservación de los recursos y bienes patrimoniales asociados con el Gran Acuífero Maya, importante sistema hídrico que comprende gran parte de la península de Yucatán, con 350 kilómetros de ríos subterráneos, cientos de cenotes e innumerables cuevas o cavernas inundadas o secas. El INAH está obligado a estudiar, proteger y recuperar el valioso patrimonio que permanece en el fondo de cenotes, grutas o mantos acuíferos, para lo cual se apoya en la arqueología subacuática, especialidad que se ha desarrollado en nuestro país desde hace medio siglo, cuando la arqueóloga Pilar Luna R. Guerena emprendió las primeras exploraciones en nuestros mares y aguas interiores, poniendo a México en la vanguardia de la disciplina en América Latina y el Caribe. En todos los tramos con vestigios subacuáticos vinculados con el trazo del tren, se trabaja con equipos multidisciplinarios para el estudio de los sistemas cársticos, que dan lugar a la formación de cavernas y cenotes, contextos escasamente investigados. Hemos conformado brigadas de arqueólogos apoyados por espeleobusos y espeleólogos que han realizado la prospección y el registro arqueológico subacuático en más de 100 kilómetros, en ríos, pantanos, esteros y al interior de un intrincado paisaje subterráneo inundado y semi-inundado, conformado por cenotes, rejolladas, pozos y cuevas. En ocasiones, exploradas por primera vez, realizando levantamientos topográficos y produciendo la cartografía correspondiente. Los hallazgos en contextos sumergidos son de diversas épocas, paleontológicos, arqueológicos e históricos, con bienes identificados o recuperados, al tiempo que formulamos recomendaciones para su protección y conservación in situ, o bien para su cuidadosa extracción. A la fecha, se han registrado 31 cavidades. Sus hallazgos son testimonio de la evolución cronológica de esta región, mediante el registro y documentación, a través de fotografía y video digitales, fotogrametría para la generación de modelos 3D, modelos de elevación y el uso del escáner láser de alta precisión. Entre los resultados más importantes que ha producido la prospección arqueológica, ya se ha dado a conocer el correspondiente al tramo 4, donde se localizó una canoa prehispánica en el cenote principal del sitio arqueológico San Andrés, estado de Yucatán. Sitio en el que además fue localizada una cueva tapiada en los muros de una rejollada, en cuyo interior se localizaron 35 ofrendas de cerámica, pintura rupestre, piezas líticas, una estela y bancos de material, así como un pozo con más de 50 metros de profundidad con restos humanos. Estas evidencias arqueológicas son muestra de la importancia del mundo subterráneo, el inframundo o chivalvá de la cultura maya ancestral. En el tramo 5 se han prospectado más de 15 rasgos naturales como cuevas secas, semi-inundadas y cenotes, lo que significa más de 100.000 metros cuadrados topografiados y cartografiados, con 370 registros, principalmente de metates, piezas de cerámica fragmentadas y completas, así como materiales de conchas marinas y restos óseos, humanos y animales. Destacando los hallazgos de cuevas en la hacienda Matilde, en donde se registraron petrograbados, en la cueva de las Manitas, con evidencia de pintura rupestre y cerámica, en la cueva a ocho balas, con contextos mortuorios, piezas de cerámica y un templo de estilo costa oriental, en el Santuario de los Monos, donde se localizaron cinco petroglifos y un petrograbado con la figura de un mono, y en la cueva Garra de Jaguar, cavidad sumamente compleja, con cientos de metros de galerías subterráneas, donde algunos de sus muros fueron modificados para uso ritual, práctica especialmente representada por un altar construido en su interior. Gracias al cúmulo de conocimientos, experiencia y creatividad de los investigadores, el patrimonio sumergido de la península de Yucatán está siendo registrado de forma sistemática y minuciosa, acorde con los parámetros de la investigación científica, nacional e internacional. Así, el proyecto Tren Maya representa una oportunidad única para el estudio, entendimiento y conservación del contexto sumergido, al tiempo que desarrolla las herramientas para su puesta en valor. Reto y logro de la investigación arqueológica subacuática en este proyecto, que hace visible el patrimonio biocultural sumergido para dotarlo de información, entender su significado y garantizar su preservación, para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. El patrimonio biocultural sumergido en este proyecto,